¡Dale, hijo mío! ¡Dale, gas! Pero que me llegaba... o sea, hasta la rodilla la... No se te ha mojado nada, ¿no? No, la bota... los pies llevo medio charco. Bueno, está bien, charco bueno, charco pirenaico. Explícamelo otra vez, por favor, que no he entendido. Se me ha quedado, iba en segunda, con poco gas y se me ha quedado. Y por eso me he parado ahí. Y en el charco antes, ya me había venido una ola y no veía nada. Se me ha metido toda el agua por dentro. Bueno, vamos a ver. Igual tengo un poco de agua. Oye, me voy a ver al otro marinero, a ver cómo... a ver si naufraga. ¡Bueno! ¡Bueno! Ojalá, son atrevidos. Ojalá, igual hay algo de agua. Bueno, pues para hacer una sopa nos había dado, ¿eh? Sí, sí, sí. Así nos lo pasamos los chavales, si es que no tenemos remedio. El charco, un...